Esta será la ya decimoséptima ocasión en la que la reina acuda a este acto y es muy probable que haya, al igual que ha hecho los años anteriores, se decante por un estilismo firmado por su diseñador de cabecera, Felipe Varela. La reina siempre había cumplido con dos normas a la hora de elegir vestuario para el 12 de octubre. Y una de ellas la rompió el año pasado. Desde 2004, el que debutó en la fiesta de la hispanidad, Doña Leticia había acudido al desfile estrenando modelo diseñado por Varela. Sin embargo, en 2020, debido a la pandemia del coronavirus, Su Majestad decidió por primera vez en la historia no estrenar y repitió un modelo, eso sí, del modisto madrileño que durante tantos años ha tenido el monopolio de su armario. Este año la pandemia está mucho más controlada y el desfile va a regresar al Paseo del Castellana, además de que se va a recuperar la recepción en el Palacio Real con menos aforo para cumplir con las normas sanitarias. Pero habrá una gran ausencia, la de la princesa Leonor, quien se encuentra en Gales cursando el bachillerato internacional y no podrá estar presente en el acto junto a sus padres y su hermana, la infanta Sofía, quien tiene todos los puntos para convertirse en la gran protagonista de la jornada. Sea como fuerte, esta será la ya decimoséptima ocasión en la que la reina acuda a este acto y es muy probable que haya, al igual que ha hecho los años anteriores, se decante por un estilismo firmado por su diseñador de cabecera, Felipe Varela. Y esperamos que este año sí estrene. Hoy en Vanitatis elegimos los 7 mejores looks lucidos por Doña Leticia en el Día de la Hispanidad, y dos que no convencí. Hoy en Vanitatis elegimos los 7 mejores videos por Doña Leticia en el Día de la Vida 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 de la Vida. La Vida de la Vida de la Vida La Vida de 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 la